Saludos campeones, les habla un corredor más, Omar Martínez, y hoy vamos a hablar sobre la previa del Maratón de Chicago 2018. El Maratón de Chicago va a estar genial, vamos a ver competir a Rob contra Farah, porque Farah nunca ha ganado un maratón, entonces tiene esa espinita y estoy seguro de que va a salir a darlo todo. Y Rob va a defender su título, Rob ganó en el 2017 el Maratón de Chicago con 2 horas 9 minutos con 20 segundos, esto no sucedía desde 1982 que no lo ganó un norteamericano nativo, ya que el marroquí Canao Chilo ganó por última vez en el año 2002, pero ya nacionalizado norteamericano. Este año no solo va a defender su título Valen Rob, sino también va a querer mejorar su marca de 2 horas 6 minutos con 7 segundos, y se va a enfrentar contra el gran Mo Farah, que ya sabemos de lo que es capaz de 4 veces campeón olímpico. Este año quedó tercero en el Maratón de Londres, con una marca de 2 horas 6 minutos con 21 segundos, pero tiene la espina de que nunca ha ganado un maratón. Entonces vamos a ver enfrentarse a estos dos ex compañeros de equipo del Oregon Project, y seguro vamos a ver una gran batalla. Pero el maratón no solo son ellos, de hecho van corredores con mejores tiempos en maratón. Este año va a haber 11 competidores con una marca azul 2 horas 7 minutos, por lo que la competición va a ser muy muy fuerte. El principal rival a vencer es el etíope Mosinet Yeremeou, quien es campeón del Maratón de Dubái 2018, y tiene la mejor marca con 2 horas 4 minutos. También correrá Dixon Chumba, quien fue campeón en Chicago 2015, y tiene una mejor marca de 2 horas 4 minutos con 32 segundos. Abel Kirui estará presente, fue campeón en el Maratón de Chicago 2016, su mejor marca de 2 horas 5 minutos 4 segundos. El campeón del Mundial de Atletismo en Maratón, y campeón en Boston 2017, Geoffrey Kirui también estará compitiendo en el Maratón de Chicago. No nos olvidemos del carismático maratonista Yuki Kawauchi, quien tiene una mejor marca de 2 horas con 8 minutos 14 segundos, y este año fue campeón de Boston. La rama femenil también va a estar muy competida, van a haber 7 corredoras con una marca azul 2 horas 25 minutos, y la gran ausente va a ser Tirones Dybaba, que fue la campeona del año pasado, y esta vez no podrá ir porque acaba de competir en el Maratón de Berlin 2018. La rival a vencer es Rosa Dereje, quien tiene una mejor marca de 2 horas 19 minutos 17 segundos, la cual consiguió al ganar Dubái 2018. La gran favorita es Florence Kiplagat, quien ha ganado dos veces el Maratón de Chicago, y su mejor marca es de 2 horas 19 minutos 44 segundos. La que puede sorprender es Viran Dybaba, quien tiene una mejor marca de 2 horas 19 minutos 51 segundos, y fue ganadora del Maratón de Tokyo 2018. Como curiosidad del Maratón de Chicago, va a hacer su debut en los 42 kilómetros del atleta griega Alexi Papas, quien ha hecho su propia película, llamada Track Town. Ella la escribió, la dirigió y también la actuó. ¿Va a estar bueno o no? ¿A quién le van a los etíopes, a los kenianos, a Rob, a Pará? ¿A quién le apuestan? Pues yo le apuesto a Rob, porque soy fan de él, y también voy con Rosa Dereje, porque vine de dar la mejor marca del año, y la veo muy fuerte. Les saludo un corredor más, cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!